No abras esa puerta, no me digas adiós No rompas tu un portazo lo que hay entre los dos ¿Cómo puedes hoy decir que lo nuestro he terminado? ¿Cómo puedes hoy decir que acabo cuando he empezado? Que te duele hacerme daño, que no piense que es traición Dime entonces qué se piensa, ya no sé lo que tú piensas Y miénteme, dime que lo sientes Y miénteme, que no pierdas solo yo, no ¿Por qué me sacaste tu vida? ¿Por qué? Pero espera, dame solo una razón, ¿por qué? Ahora que ya no soy nada, ni principio, ni final Ahora que ya me has pisado, termina de pisar ¿Desde cuándo has decidido que pierda solo yo? ¿Desde cuándo soy tu olvido? ¿Desde cuándo soy tu adiós? Que te duele hacerme daño, que no piense que es traición Dime entonces qué se piensa, ya no sé lo que tú piensas Y miénteme, dime que lo sientes Y miénteme, que no pierdas solo yo, no ¿Por qué me sacaste tu vida? ¿Por qué? Espera, dame solo una razón, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Miénteme, dime que lo sientes Miénteme, que no pierdas solo yo, no ¿Por qué? ¿Por qué me sacaste tu vida? ¿Por qué? Espérame solo una razón, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te vas de mí, te vas así No abras esa puerta, no me digas adiós No rompas tu un portazo lo que hay entre los dos